Ya estamos aquí, buenas noches. Partido Popular y Vox han firmado esta mañana el acuerdo de gobierno. Lo definen como un pacto por la estabilidad para sacar a Burgos de la paralización de los últimos cuatro años. Vox asumirá familia, empleo, seguridad ciudadana y cultura. Un acuerdo en el que vamos a trabajar codo con codo. Es fundamental ese trabajo codo con codo. No podemos perder ni un minuto de tiempo en la discusión. Tiene que ser un gobierno para la estabilidad y un gobierno para los resultados. Trabajar por Burgos y mejorar. Y que realmente digan, el ayuntamiento estaba en un caos y se está mejorando. Estoy en Burgos, pero en Aranda y Duera aún no hay un acuerdo cerrado. La agrupación de electores en Tira Aranda confía en sumar a Ciudadanos y a la coalición Podemos y Izquierda Unida. Y está a la espera de la respuesta del Partido Popular. En Miranda está claro que seguirá gobernando el PSOE, aunque sin mayoría absoluta. PSOE y Izquierda Unida siguen negociando un posible acuerdo en la ciudad del Ebro. ¡Viva! Los hoteleros colgarán el letrero de completo este fin de semana. 1.700 opositores a secundaria se dan cita este sábado, a lo que hay que sumar los miles de aficionados que no se van a perder la final a 4 para el ascenso a la ACB. Se nos ha acabado de completar bastante bien. Lo uno viene sobre todo para la noche del viernes, la final for para la noche del sábado y entre las dos cosas nos dejan un fin de semana bastante potente. Una reacción química accidental ha parado varios servicios del Hospital de Burgos. Todo comenzaba en el depósito de residuos de reactivos que se usan en los laboratorios de anatomía patológica. Al depositarlos han expulsado un humo de color naranja, por lo que se ha activado el protocolo con la presencia de efectivos de bomberos de Burgos. Comenzamos ya los hoteles de Burgos a coger este fin de semana a cientos de clientes. Se juntan dos eventos importantes para la ciudad, la final for para el ascenso a la ACB y las oposiciones de secundaria. Verónica González. Sí, todavía queda alguna habitación disponible, pero los hoteleros esperan un fin de semana muy potente. Ya desde los meses de febrero y marzo se estaban viendo esas reservas de los 1.700 opositores que se van a dar cita este próximo sábado en el examen de profesor de secundaria que han llenado prácticamente la noche del viernes. Pero también ahora hay que complementar los aficionados de los tres equipos que van a jugar esa Final Four el sábado en el Coliseum. No solo llenarán los hoteles el sábado, sino que el balance para la hostelería va a ser muy positivo. La mayoría del vuelo de los aficionados viajarán en el mismo día y volverán en el mismo día. Y además también, debido a que no conocen si se clasificarán para la final, pues se espera que no muchos duerman en la ciudad, pero sí que hagan un buen gasto tanto en bares como en restaurantes. Y para eso voy a presentarles a quienes nos acompañan hoy en nuestra mesa de actualidad. Por un lado, Carlos Alonso de Linaje. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches. A su lado, José Antonio López Rodríguez. ¿Cómo está José Antonio? Bienvenido. Bien y todo. Bien hallado. Ya habéis visto qué fin de semana esperaban los hoteleros en Burgos, por dos ocasiones con eventos muy diferentes. ¿Verdad? Pues bueno, el sábado seguro que tienen buena caja, como se dice vulgarmente, mañana yo creo que ya no tanto. Mañana el sector hostelería no creo que tenga tan buena caja estando en la gira del Parral. Otras veces se ha experimentado. Yo suelo ser madrugador a la hora de ir al Parral y a las cuatro o las cinco de la tarde ya estar de vuelta y ves la ciudad un poco muerta, por así decirlo. ¿Si tú eres de Parral, Carlos? No. Realmente voy poco. Cuando mis hijos sean más pequeños, a lo mejor más, pero no. Solo aprovechar para viajar, la verdad. Eso nos pasa a muchos, la verdad. Bueno, y hoy día en el que se ha firmado el pacto entre Partido Popular y Vox, para embestir a la alcaldesa, a Cristina Ayala, recibimos la visita del presidente del Partido Popular de Burgos, Borja Suárez. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Ha sido días de infarto o todo mucho más normal? Bueno, han sido meses, meses de trabajo intenso, ¿no? Desde que... No, no han sido los últimos días desde las elecciones. Bueno, no han sido ni más ni menos que semanas anteriores. Bueno, yo creo que se va cerrando el círculo, es la consecuencia de unos resultados, y este es un pacto que se adivinaba después de esa noche del recuento del 28, y que se adivinaba que podía darse, ¿no? Bueno, se ha dado hoy, se ha firmado hoy, y por fin se va a conseguir el cambio, que es lo que marcaron esas urnas, y que van a hacer a la primera alcaldesa de esta ciudad, que es Cristina Ayala. Borja, ¿no se equivocó Cristina? Cuando yo le pregunté por el pacto, evidentemente, ¿no?, al día siguiente de las elecciones. Esto se va a prolongar en el tiempo, y me dijo, seguramente se comunicará más tarde que pronto. Ya se ha sido. Ya se ha sido, sí. Bueno, en los pactos no hay que tener prisa. Luego se tienen que ir cocinando poco a poco, se tienen que madurar muchas cosas, y se tiene que hablar de muchas cosas, para que luego se pueda visualizar lo que se ha visualizado esta mañana, que es un pacto en el que todo el mundo tiene las cosas muy claras, donde ha habido diálogo, donde ha habido acuerdo, donde han encontrado un escenario, un espacio común a las propuestas tanto del Partido Popular como de Vox, y creo que es un muy buen acuerdo para la ciudad de Burgos. Bueno, pues ahora profundizamos en todo ello, Borja. Pero antes, una pincelada de actualidad muy reciente, una reacción química accidental, ha parado varios servicios del Hospital de Burgos. Le cuento, todo comenzaba en el depósito de residuos de reactivos que se usa en los laboratorios de anatomía patológica. Al depositarlos, han expulsado un humo de color naranja, por lo que se ha activado el protocolo con la presencia de efectivos de bomberos de Burgos. Anatomía patológica, farmacia y oncología radioterápica han tenido que interrumpir su actividad y también su personal ha sido desalojado. No hay daños personales, pero una paciente ha sido enviada a urgencias para una revisión. Y ahora sí, volvemos al tema del día en lo político. PP y Vox han llegado a un acuerdo de gobernabilidad. Gracias a este pacto, Cristina Ayala será la primera alcaldesa de Burgos y Fernando Martínez Acitores, el vicealcalde. Ambas formaciones crearán un gobierno en coalición que garantice la estabilidad durante los próximos cuatro años. La formación de Santiago Abascal le ocupará familia, seguridad ciudadana, cultura y comercio, entre otras. Es la firma del acuerdo por Burgos entre PP y Vox para los próximos cuatro años, un pacto para la estabilidad y los resultados. Haremos un esfuerzo durante estos cuatro años en entendernos y en captar todo lo que pueda ser común para caminar juntos para ese acuerdo de Burgos. Trabajar por Burgos y mejorar y que realmente digan el ayuntamiento estaba en un caos y se está mejorando. La líder del PP, Cristina Ayala, será la alcaldesa de Burgos. La vicealcaldía recaerá en Fernando Martínez Acitores, de Vox. La portavocía del equipo de gobierno la asumirá el PP, partido que se encargará de las áreas de fomento, medioambiente, servicios sociales, hacienda, personal, industria o festejos. Vox liderará cultura y educación, empleo, familia y seguridad ciudadana, algo que a juicio del bipartito está empeorando en la ciudad. Se mejoren. Para ello hay que completar la plantilla, los policías nocturnos de paisano, que esto es una sugerencia que viene también de ellos, y la unidad de vandalismo. Desaparece la concejalía de la mujer, pero Ayala asegura que no se dejará de trabajar en igualdad. Necesariamente tiene que haber políticas para fomentar esa igualdad. Lo que no haremos de ello es una estructura aparte. El bipartito anuncia austeridad dentro del funcionamiento del Ayuntamiento. Insistimos en que esa falta de transparencia ha sido total y es absolutamente necesario, el primer día que entremos en cada una de las plantas del Ayuntamiento y de los servicios del Ayuntamiento, ver exactamente cómo se encuentra. Y no descarta auditorías a nivel personal de ejecución de presupuesto y económicas. Entre la batería de medidas programáticas destaca el impulso a infraestructuras pendientes, la principal, el Mercado Norte. No se ve para nada que este Mercado Norte, tal y como está planteado ahora, vaya a ser viable. No hay interés comercial. Entonces, claro, esto se tiene que reflexionar bien. Apuestan por un nuevo recinto ferial o una parcela dotacional en artillería. Se reestructurará la sociedad de promoción y se recuperará la oficina de congresos. También se aprueba un plan contra la ocupación de viviendas, entre otras medidas, dentro de este acuerdo. Vamos a trabajar codo con codo. Es fundamental ese trabajo codo con codo. No podemos perder ni un minuto de tiempo en la discusión. Lo que estamos es peleando por la ciudad. Lo único que nos mueve es mejorar Burgos. El nuevo equipo de gobierno echará a rodar este sábado en el Pleno de Investidura. Pues le pregunto yo al presidente del PP, que a las razones es el número 2 de la candidatura popular. ¿Se va a paralizar algo de la legislatura que está a punto de finalizar? Bueno, el mandato anterior puso pocas cosas en marcha. Por lo tanto, no hace falta paralizar mucho porque realmente tuvo poca acción de gobierno, poca acción de gobierno efectiva. Lo que hay que hacer es poner muchas cosas en marcha. Yo creo que eso es lo que se ha comprometido y por lo que ha sido el resultado que ha sido en las urnas. Yo creo que la ciudad ha hablado alto y claro. Este es un acuerdo programático, es un acuerdo de gobernabilidad, es también un acuerdo de organización. El Partido Popular lo firma sin complejos porque ahora está en boca de todos estos acuerdos a lo largo y ancho del país. En Burgos lo firmamos sin ningún tipo de complejo porque conocemos al socio, es un socio solvente. Y por lo tanto, creemos que es una buena opción de gobierno el hacerlo en coalición porque es gente preparada y es gente que puede dar salida a todos y cada uno de los compromisos que se han puesto negro sobre el banco esta mañana. Por lo tanto, creo que es un buen acuerdo y que, insisto, va a cambiar la dinámica que hace falta de esta ciudad porque estos cuatro años han sido cuatro años, desde nuestro punto de vista, perdidos. Te preguntaba lo de si esta nueva corporación va a paralizar algún proyecto del anterior por la reflexión que hacía el futuro vicealcalde a partir del sábado sobre el mercado norte, que habría que revisarlo. Hoy mismo yo creo que hay noticias sobre el mercado norte en el que ya, donde estaba sujeto a los informes, parece ser que dicen que ha sido un expediente que se ha generado mal, que no puede prosperar y que, por lo tanto, vuelve a la parrilla de salida. Esto ya no es que lo diga, en este caso, como hemos escuchado a Fernando, hablar de una intuición que parecía una evidencia clara, sino que ya hoy mismo han dicho las autoridades competentes que ese es un expediente que no puede prosperar tal y como está concebido y que todo el tiempo, que han sido muchos años para concebirlo, han sido una pérdida de tiempo. Volvemos a la casilla de salida. A partir de ahí vamos a ver qué solución se le puede dar al mercado norte. O sea, ni siquiera el mercado provisional. Bueno, ahí están las obras, al ritmo que van, de esa carpa que están haciendo al lado. No lo sé, desconozco el documento íntegro tal y como hoy mismo se ha hecho público. Habrá que analizarlo, habrá que verlo, pero lo que parece ser, que ya es una noticia confirmada, es que todo lo que se ha hecho no ha servido para nada. Reacciones a este pacto por parte del actual alcalde en funciones. Ha dicho en redes sociales, en Twitter concretamente, Daniela Rosa, acaban de enviarme un documento firmado por la futura alcaldesa del PP y el hasta ahora candidato de Vox por el que se reparte en el gobierno municipal. Si no he leído mal, desaparece de la gerencia de servicios sociales el área de mujer e igualdad. En fin, coma, para ir abriendo boca, como diciendo, veremos lo que nos espera. Bueno, luego he escuchado o he leído algún otro tuit de la secretaria provincial, bueno, yo creo que están cabreados, están un tanto irritados y esto lo proyectan con estos mensajes grandilocuentes y un poco populistas, ¿no? No, evidentemente las políticas de mujer son unas políticas contemporáneas, unas políticas de vanguardia del siglo XXI de cualquier corporación municipal en este país, las integra, las desarrolla y las protege, igual que las políticas de juventud, tampoco se hace mención, igual que las políticas deportivas en instalaciones, igual, bueno, todas las políticas están asumidas, perfectamente asumidas en un ayuntamiento, en una gran ciudad como Burgos y lo seguirá siendo. Por lo tanto, no hay que alarmar, no hay que preocupar, ni hay que tratar de distraer la atención, ni tratar ahora de anunciar el apocalipsis por el hecho de que el Partido Popular y Vox se hayan puesto de acuerdo. Hay que echar a andar y ya veremos hasta dónde llega, en este caso, el acuerdo y cómo lo podremos valorar dentro de cuatro años, que a buen seguro será un acuerdo de éxito. Quiero destacar, uno de los titulares es, aquí en Burgos hemos pactado con Vox sin complejos ninguno, pero da la sensación de que a nivel nacional la situación es diferente totalmente. ¿Es un sí pero no? Bueno, yo le hablo del pacto de Burgos, insisto, es un pacto sin complejos, es un buen acuerdo y sobre todo es un acuerdo que parte de un conocimiento por parte del Partido Popular de un socio que es un socio solvente, es un socio que tiene experiencia, es un socio que tiene talento, es un socio que puede aportar, por lo tanto, desde esa premisa, desde ese punto de partida, entendíamos que se podía llegar a un buen acuerdo. Desconozco cómo es el acuerdo en Valencia, desconozco cómo es el acuerdo en Valladolid, desconozco también cuál es el perfil de las personas que se tienen que poner de acuerdo, lo que sí que conozco es a Cristina Ayala, lo que sí que conocemos es a las personas que conforman. El equipo de Vox, insisto, es gente solvente y es gente que puede perfectamente llevar a cabo el compromiso que han firmado esta mañana. ¿Pero la Dirección Nacional del Partido Popular crees que tiene miedo de que estos pactos ahora, en las investidas de ayuntamientos o comunidades autónomas, le pase factura en las elecciones generales? Bueno, a nadie se le escapa que Pedro Sánchez, cuando convoca y adelanta unas elecciones, lo hace con ciertos objetivos y uno de ellos es tratar de evidenciar que la firma de acuerdos de gobernabilidad en las diferentes instituciones puede ser un arma arrojadiza contra quien lleva planteando de forma alarmante que cualquier institución en la que Vox esté gobernando, pues es prácticamente que algo, no sé si legítimo, pero algo que puede rozar, en este caso, un extremo. Aquí la única realidad es que el único que ha pactado con Bildu, el único que ha pactado con Esquerra Republicana, el único que ha pactado con el populismo absoluto y el único que ha pactado con la extrema izquierda es el Partido Socialista. Por lo tanto, es un partido que no puede dar lecciones de nada y lo que tampoco puede hacer es echar por tierra, en este caso, la propia imagen de un partido que es un partido legitimado en las urnas, que es un partido perfectamente dentro de un sistema democrático y que además es un partido que ya empieza a tener cierta experiencia por la que puede decir las cosas y cómo hacerlo. Por lo tanto, insisto, estamos otra vez en campaña, estamos ahora ante unos comicios nacionales y no será la primera vez que vemos al Partido Socialista desesperado lanzando este tipo de soflamas, lanzando este tipo de mensajes y tratando de asustar. Bueno, ya no asustan a nadie, ya no asustan a nadie. Vox no asusta a nadie porque nunca lo ha hecho. La democracia es una democracia en la que concurren muchas formaciones, en la que concurre un espectro ideológico muy amplio, en las que todos caben y en la que a partir de ahí, una vez que se cuentan y se recuentan lo que dicen las urnas, hay que llegar a acuerdos. El Partido Popular ha llegado a un acuerdo con Vox, insisto, sin complejos y que además creemos que es un buen acuerdo para el seguro. Permitirme un segundo que compartas el tema también con la mesa, porque es un asunto que ya hemos recogido desde que el presidente Sánchez hizo esa comparecencia para anunciar ese adelanto electoral de que era el próximo 23 de la vota, aquí pusimos de manifiesto la estrategia, Carlos, de que cuidado aquí viene el lobo por clara alusión a Vox. Y cuando parece ser que ese miedo ya en la calle no está y es que no es ninguna novedad ni para los votantes del PP que pacten con Vox ni viceversa. Es decir, con tantos asesores y tantas mentes pensantes que hay alrededor del presidente del gobierno, ¿cómo han llegado a pensar que esa estrategia es la que les va a garantizar no perder o seguir ganando las elecciones? Yo creo que lo primero que hay que pensar es que ese pacto ya se produjo en Castilla y León y que en Castilla y en los resultados del Partido Socialista han sido muy malos. Por lo tanto, prever que no se puede estapular esa situación al resto de España, pues cuando menos es una interpretación interesada. Y yo creo que en principio ellos llevan mucho tiempo pensando en que está en posesión de la verdad y por lo tanto cuando uno cree que está en posesión de la verdad no tiene que cambiar. Y en principio yo creo que este es el primer error de planteamiento y es un error que les ha traído malos resultados en las elecciones locales y autonómicas y si no cambian, pues realmente por repetir mucho una cosa no se cumple. Y hemos visto que esta es la estrategia que se ha estado utilizando en los últimos tiempos y en el resto de Europa, nos guste o no, la tendencia es esta y de todos modos por sus resultados los conoceréis. Es decir que en principio hay que esperar a ver si, yo no cuatro años, creo que los resultados se ven con mucha más premura entonces habrá que ver qué es lo que ocurre y si realmente la gestión es eficaz y estamos en un estado democrático y debemos de creer en la alternancia porque si no creemos en la alternancia no creemos en la democracia y por lo tanto si tenemos tres partidos y uno puede pactar y otro no puede pactar no estamos teniendo en la alternancia y un poco esto es lo que estamos viendo desde el punto de vista mediático creo que es un error pero es un error para todos los ciudadanos y es un error para la democracia la democracia se basa en esto, se basa en la alternancia. Pues entre esa estrategia que a juicio de muchos especialistas es errónea y declaraciones como por ejemplo de hoy del delegado del gobierno de Madrid que ha dicho, socialista también, que ha dicho que Bildu ha hecho mucho más por los españoles que muchos patriotas de pulsera yo sinceramente si es el que quiere ayudar a Fernando Sánchez a ganar las elecciones con ese tipo de declaraciones van bien. Va por mal camino pero yo creo que el Partido Socialista lleva ya tiempo instalado en el lema haz lo que yo digo no lo que yo hago por lo tanto entendemos que Vox es un partido democrático que respeta las instituciones, podrá tener sus ideas acerca de la organización territorial del Estado pero es que directamente los socios de gobierno del Partido Socialista o de lo español atentan ya no eso frente a las instituciones sino frente a la propia integridad territorial de la nación con lo cual entendemos que no son los más legitimados para dar consejos de cómo se tiene que llevar a cabo una política es más, si como bien ha dicho Carlos no se cree en la alternancia pues no se va a creer en la democracia se piensa desde el Partido Socialista Obrero Español que los únicos poseedores del bálsamo de Firabrás para los males de España pues son ellos y ese es de raíz el problema esa es la raíz del problema se creen que los únicos que pueden contribuir a la mejora del país son ellos mismos pero no solo esas declaraciones, hay dos estrategias el otro día tuve la oportunidad de escuchar al anterior presidente socialista del Estado español decir que es única y exclusivamente como consecuencia de la actividad política de su gobierno como se terminó con la banda terrorista ETA es más, la banda terrorista ETA sigue existiendo no se ha terminado con ella el mensaje de la propia banda terrorista sigue vigente hoy en día en la sociedad española y si se terminó o la banda terrorista dejó de matar fue por la actividad efectiva de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no por la actividad del propio gobierno socialista que incluso se permitió el lujo de dar chivatazos para evitar el apresamiento de terroristas Bien, bueno, volvemos al asunto local dado que muchos espectadores están pensando de qué se va a ocupar cada miembro de este gobierno en coalición pues así en plan titular decir que el Partido Popular va a ostentar fomento va a tener también la responsabilidad de medio ambiente hacienda, servicios sociales, participación ciudadana y personal y Vox ostentará las concejalías de seguridad ciudadana empleo, industria, comercio, consumo, cultura y educación son más o menos la forma que habéis tenido de estructurar en función de cada perfil o teniendo en cuenta cada programa de cada formación ¿cómo habéis hecho este reparto? Bueno, me consta que Vox con cierta sintonía con las propias áreas de gobierno que tiene la Junta de Castilla y León pues ha reproducido ese interés en llevar áreas como cultura áreas como familia las políticas en torno a la familia santuiseña de la formación y temas específicos como es el comercio por el perfil de los propios integrantes de esa corporación y cómo no la seguridad ciudadana en la que en los últimos cuatro años pues ha sido también una de las referencias que más han trabajado el resto que es lo que conforma el 100% de las áreas de gobierno quedan en manos del Partido Popular pero en todo caso es un acuerdo que también responde a la representación son 11 concejales por un lado son cuatro por otro y creo que es un acuerdo equilibrado habrá una portavocía que también es algo interesante sobre todo porque destaca la confianza entre las partes no hace falta que haya dos portavoces uno por cada formación a la hora de representar la voz del equipo de gobierno habrá una y eso también yo creo que es un detalle un detalle de confianza es un detalle que le da consistencia al propio acuerdo en el que faltaría más la propia composición de la Junta de Gobierno es compartida y a partir de ahí con respecto a cómo se va a organizar estas áreas habrá también evidentemente más detalle que todavía no se ha podido especificar porque el documento base es un documento embrionario y habrá que seguir desarrollándolo pero las grandes partes que van a representar uno y otro están conformadas pero no son compartimentos estancos eso lo quiero remarcar yo creo que hay una transversalidad que hay un ejercicio de confianza y que sobre todo va a haber un trabajo conjunto que es lo que creo que se demanda por parte de la ciudadanía ¿Este pacto ha salido de Burgos o se ha tenido que elevar a nivel autonómico nacional? Es un pacto local es un pacto puramente local que evidentemente se transmite porque las formaciones políticas están jerarquizadas y nosotros tenemos o por lo menos hablo aquí en este caso del Partido Popular no sé Vox cómo lo ha direccionado el nuestro es un pacto que se conoce en la dirección autonómica que se conoce en la dirección nacional pero exclusivamente pues para que tengan conocimiento para que lo conozcan y nada más se ha gestado en Burgos porque es un pacto para Burgos y por lo tanto yo creo que es importante no volver a caer después de lo que pasó hace cuatro años en sacar conclusiones que para nada radican en Burgos y que venían teledirigidas en este caso ha sido un pacto burgalés y para los burgaleses Bien pues voy a aprovechar que está aquí el presidente del PP de Burgos para hablar de dos zonas muy importantes como Arande Miranda porque la agrupación de electores en Tira Aranda sigue negociando con todos los partidos para formar gobierno el próximo sábado tal y como les avanzamos aquí en esta mesa el pasado lunes está el nuevo partido confía en sumar a Ciudadanos y a la coalición Podemos-Izquierda Unida el PSOE ha rechazado su propuesta de incorporar algunos ediles al equipo de gobierno y no sabemos Borja Suárez que va a decir el PP aquí también con quien también se ha hablado ¿no? me parece ser que va a decir que no creo que bueno Aranda se va a convertir en un laboratorio de política municipal así lo ha decidido la formación que ha ganado las elecciones y bueno pues en una propuesta que a priori puede parecer un poco peregrina pues parece ser que quieren conformar un gobierno de concentración yo creo que ni la situación en la ciudad ni que por cierto es una o es la ciudad en Burgos que mejores números con respecto a población con respecto a permanencia de industrias con respecto a desarrollo tienen la provincia pues en este caso la alternativa pretenda ser un gobierno de concentración donde todas las formaciones políticas tengan alguna representación desde mi punto de vista creo que es un modelo que no le corresponde a la realidad de Aranda de Duero ni mucho menos pero bueno es en este caso el que ha ganado las elecciones el que puede decidir por dónde o qué modelo de gobierno quiere para Aranda de Duero el Partido Popular yo creo que tiene que tratar la propuesta con muchísima seriedad desde nuestro punto de vista creemos que es una propuesta un tanto ocurrente y a partir de ahí vamos a dejar hacer y vamos a hacer la oposición que es donde nos ha puesto las urnas responsable y constructiva para los intereses de Aranda bien pues en Miranda de Duero las cosas están más claras ya que la socialista Itana Hernando continuará siendo alcaldesa a pesar de haber perdido la mayoría absoluta PSOE, Izquierda, Unidad, Podemos intentan acercar posturas y determinar si sus cuatro concejales apoyarán a Hernando en el pleno de investidura del sábado hasta el momento ambas formaciones siguen un tanto distantes y todo apunta a que el PSOE gobernaría de momento en solitario con acuerdos puntuales ahí el Partido Popular poco tiene que decir en Miranda lo que hemos dicho si hay un buen ejemplo de cómo se ha gestionado la ciudad los últimos 12 años y cómo se ha gestionado para mal es Aranda y Miranda Miranda y Aranda 4.000 habitantes menos que hace 10 años Aranda 200 habitantes menos que hace 10 años esa es la realidad bueno lo que tiene Miranda es un gran reto es un gran reto de una ciudad que está perdiendo peso industrial que está perdiendo punch que está perdiendo peso específico en la provincia en la comunidad y lo que siempre ha sido por su situación estratégica y que en este caso también sigue gobernando la izquierda con cualquiera de sus alianzas con cualquiera de sus porcentajes a mí me da igual que gobierne el Partido Socialista solo el Partido Socialista de Miranda con Podemos Izquierda Unida bueno en el fondo es la izquierda la izquierda que lleva gobernando Miranda tantísimo tiempo y desgraciadamente los resultados de esos gobiernos han dado una ciudad hoy en decadencia bien pues una última cuestión una pregunta muy clara la misma libertad que has tenido para hacer contribuir a hacer el pacto para el ayuntamiento de Burgos también ha habido esa misma libertad de caras candidatos a las listas del Congreso y del Senado sí bueno desde el primer momento se nos dijo algo que hemos transmitido que hemos hecho público la dirección nacional dijo dejamos hacer las listas en el ámbito local dejamos hacer las listas en el ámbito autonómico nos guardamos esa potestad de hacer las listas para el Congreso y para el Senado y lo que nos preguntaron es en todo caso eleven una propuesta de lo que les parece los mejores perfiles para representar los intereses del Congreso los intereses del Senado en Burgos eso es lo que hemos hecho así se ha respetado y estamos muy contentos con la designación de los candidatos y de las candidatas tanto en las listas del Congreso como en las listas del Senado porque representan lo mejor del Partido Popular representan lo mejor de Burgos y son perfiles perfectamente competentes con experiencia y con capacidad para afrontar el reto que tiene este país que no es un reto menor ¿y cómo se ha tomado Sandra Moneo ser la número 2 al Congreso cuando históricamente era la número 1? Bueno en política siempre tiene que haber un 1 siempre tiene que haber un 2 Sandra esta va a ser la décima legislatura en la que toma posesión como diputada por Burgos no es una diputada de Miranda es diputada por Burgos y que va a representar también esa experiencia y ese saber hacer además en materias muy específicas como es el de educación bueno el Partido Popular presenta unas listas que es un equipo Ángel Ibáñez Sandra Moneo Jaime Mateo van a ser en este caso diputados por Burgos y en el Senado va a ser Javier Lacalle va a ser Salvador de Foronda y va a ser Raquel González senadoras por Burgos seguro por lo tanto ese es el equipo ese es en este caso el proyecto y esas son las personas que van a representar en conjunto siempre he dicho que el Partido Popular es un proyecto coral no es un proyecto individual de hecho las individualidades están fuera ya lo hemos visto en las últimas elecciones locales quien tenga un proyecto individual no puede hacerlo en el Partido Popular por lo tanto aquí también es un proyecto coral es un trabajo de equipo y es el equipo del que tenemos que hablar en el Senado seguramente los tres propuestos sí pero en el Congreso no está tan claro el tercero Jaime Mateo siempre está un interrogante yendo con ese número tenemos confianza en que lo vamos a conseguir sobre todo porque hay también un pacto después del 23J y la otra parte la otra formación también lo que vayan a sacar el resto no lo sé lo que sí que sé es que nosotros vamos a por los tres diputados y los vamos a conseguir muy bien pues Brujas muchísimas gracias por estar con nosotros como siempre atento a nuestra llamada y veremos cómo va esta legislatura muy bien hombre lo cierto es que solamente hay tres formaciones y hay cierta tranquilidad bueno aseguran plenos menos densos y eso ya es un triunfo desde luego gracias por hasta la próxima ya todo lo que queda para vosotros Carlos y José Antonio yo no digo nada ya solamente esta introducción el próximo 23 de julio volveremos a las urnas tres partidos han representado a Castilla y León en el hemiciclo durante los últimos cuatro años Partido Popular con 13 diputados PSOE con 12 y Vox con 6 con ellos hemos querido hacer un balance Juan Antonio Ester y Pablo Juan tres escaños distintos partidos y lo que significa tres formas diferentes de ver la legislatura ¿cómo definiría esta legislatura? ha sido la legislatura de la radicalidad y de la mentira muy positiva y eso que hemos vivido dos de las crisis más importantes de los últimos años el engaño de Sánchez no solo a los españoles sino a todos sus votantes ¿qué ha logrado su grupo para Castilla y León? hemos intentado es que Castilla y León no fuese discriminada por este gobierno pero lamentablemente lo ha sido medidas sociales búsqueda del bienestar y también oportunidades iniciativas en el Congreso son todas basadas para el fomento de la naturalidad para la ayuda a las familias ¿cómo se espera esta nueva legislatura? sobra descalificación aquí en el Parlamento y yo creo que hace falta moderación hace falta diálogo está crispado y yo creo que esto es muy desagradable para los representantes que estamos allí de la ciudadanía se prevé un gobierno en el que se reconstruya todo aquello que Sánchez ha ido derribando ¿qué resultados espera de estas elecciones? el objetivo es que tenemos que ganar en las nueve provincias de Castilla y León conseguimos los mejores resultados del socialismo en Castilla y León y pretendemos que menos que igualarlos las dirán los ciudadanos el 23 de julio y bueno estaremos a lo que ellos nos marquen eso será dentro de cinco semanas cuando los ciudadanos definan los colores que nos representen en el Congreso pues dejamos la política ahora hablamos de que mayo acabó con una inflación del 3,2% aún así el precio por ejemplo de la fruta y las patatas se ha disparado un 7% respecto a abril el aumento del coste de los alimentos en el último año se sitúa ahora en el 12% comprar fruta hoy sigue siendo muy caro muy caro muy caro todo ha subido un asco un precio muy alto es lo que concluye el último informe del IPC los consumidores se quejan la gente sí que protesta un poco más por el precio entre otros motivos ha afectado el daño del mal tiempo a las cosechas con las lluvias terrenciales que han caído pues han tenido que subir el precio porque se ha estropeado muchísimo la planta ahora la cereza exacto las cerezas son lo más caro las cerezas a 7 euros los platos también han subido lo más caro que he visto los tomatillos esos pequeños que no valen para nada los cueros los pimientos otros precios se moderan más económico los albaricoques el melón ha bajado mucho y la sandía esta situación ha hecho que la gente se lo piense dos veces antes de comprar fruta la venta ha caído en un 2,8% aunque la mayoría intenta seguir consumiéndola hay que comprarla no queda más remedio bueno mientras vayamos poderlo comprar no puedo dejarlo pero lo justo hay quien la ha quitado de la cesta de la compra sin fruta y sin otras muchas cosas otras cosas porque no solo se ha encarecido la fruta los clines que yo usaba valían a 99 y lo han subido a 1,45 los precios del supermercado siguen siendo muy altos pues la pregunta clara Carlos Alonso de linaje economista aunque la inflación de mayo haya sido el 3,2% que es una bajada importante nuestra cesta de la compra nos sigue costando más dinero que hace un año sí realmente los precios de los alimentos frescos son los que en estos momentos más inflación están aportando hemos visto los combustibles o la energía que ha moderado su precio muy razonablemente estamos con bajadas del 25% respecto a los precios topo que hubo en su momento sin embargo los productos frescos todavía no han moderado sus precios yo entiendo que lo harán y esto claro en el día a día podemos no echar o echar menos combustible pero comer menos es realmente un drama y en ese sentido pues hay que reconocer que el esfuerzo que hay que hacer en estos momentos para llenar la cesta de la compra es muy superior al que había que hacer hace un año y desde luego significativamente mayor a lo que suponía hace dos años es que hemos visto en esta información esas recreaciones de ciudadanos que decían que ya fruta no compro algo tan indispensable en nuestra dieta José Antonio es que encontrarte muchas veces no ahora porque se ha modelado el kilo de plátanos a cuatro euros cuando otras veces lo comprabas a cuatro veces menos o a dos veces menos pues es bastante bastante importante si ya como dice la señora los tomates un poco más específicos o la fruta un poco más específica pues realmente se hace bastante difícil el poder comprar fruta y es más si el aumento de los salarios no va acorde con las subidas de los alimentos pues es evidente que va a ser todavía mucho más difícil seguir al ritmo que se seguía hace dos años como bien ha dicho Carlos que la fruta era mucho más barata hace dos años los productos frescos en concreto eran mucho más baratos hace dos años pues bien vamos avanzando porque el campo ha vuelto a salir a la calle esta vez para pedir ayudas por las consecuencias que la sequía está provocando en sus explotaciones hablan de una situación catastrófica y reclaman a las administraciones que no se pongan de perfil los agricultores de Castellón se han manifestado en Valladolid esta mañana quieren que las administraciones les tomen en serio la situación es de pérdidas en el campo de más de 2.000 millones de euros en una situación en la cual como dije anteriormente el año 2022 ya fue malo con 5 millones de toneladas de cereal gastamos en la cementera lo que no habíamos cogido y en estos momentos el tiempo nos ha negado aquello que esperábamos recoger ante esta situación el campo necesita ayudas necesita auxilio de la Unión Europea del Ministerio y de la Comunidad Autónoma pues pregunto a la mesa cómo hay que actuar en estas situaciones a estos niveles pues realmente hay que ver cuál es la realidad y con la realidad tomar medidas que sean efectivas porque realmente es necesario tener producción de alimentos en el país no podemos pretender vivir de lo que se pueda importar con el cereal por ejemplo es fácilmente importable y posiblemente a unos precios competitivos pero no hay ningún país en el mundo de nuestro tamaño que no tenga una capacidad productiva de los alimentos suficientemente significativa como para poder acometer las necesidades de la población y en este sentido yo creo que no debemos caer en la demagogia porque todo se puede medir entonces hay que ver realmente cuál ha sido el resultado cuáles son los resultados negativos de las explotaciones y si se deben a una ineficiencia por tamaño o por gestión o realmente se puede discernir qué parte se debe a la climatología y qué parte se debe a la gestión y a partir de ahí hacer viables las explotaciones y ayudar a aquellas que realmente haya que ayudar para mí quejarse de forma genérica es cara en la demagogia en esto es un momento en el que se pueden tener todos los datos bueno se ve que los seguimientos de las cosechas se hace con un dron o con medios telemáticos salir a decir que me ha ido mal no es salir a decir nada tenemos que ver cuál realmente es la pérdida si existe y tener mecanismos para que los agricultores y los ganaderos no estén en una situación comprometida como parece ser que están de todas formas es mala suerte porque a la ausencia de lluvias se tiene que unir que cuando vienen las lluvias a medio con granizada que es igual que tener una sequía realmente han tenido dos palos seguidos no sé si Carlos estás de acuerdo sí pero veníamos de dos cosechas históricas también quiero decir que es que uno no se puede quejar cuando le va mal y no hablar cuando le va bien entonces en todas las empresas si viésemos solo los años buenos y no viésemos los malos pues posiblemente diríamos que todos los empresarios son ricos si no es así entonces creo decir que tiene que haber realismo en el análisis de los datos porque si no hay realismo en el análisis de los datos hay demagogia y yo creo que esto es importante que sea lo más justo posible a la hora de hablar de un lucro cesante no que se sea realista porque se puede medir entonces si se puede medir en función de las necesidades de cada cual habrá que ayudarle pero esto de café para todos y asumir que una gestión ineficiente la tenemos que pagar de nuestros impuestos yo como ciudadano no estoy de acuerdo pues Antonio estoy totalmente absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho Carlos pero es que además hay que tratar a los iguales como iguales y en el campo no todas las personas son iguales y me explico no quiere decir que no tengan todos los mismos derechos sino que la situación del campo a lo mejor en el sur de la provincia de Burgos no es la misma situación que en el norte de la provincia de Burgos y a este hilo un cliente mío la semana pasada yo le llamé precisamente porque por otras circunstancias había gente que me había pedido oye gestióname o mira a ver ahí dentro de tus clientes quien me puede vender paja y se vienen desde más abajo de Madrid a comprar la paja y dijeron pues mira en estos momentos no te puedo decir si te voy a poder vender o te lo voy a poder vender porque hasta ahora la cosecha venía siendo muy mala pero con esto que nos ha llovido estos días pues esto presumo que va a cambiar bastante y que la cosecha va a ser bastante buena o sea que y uno que viaja pues ves las circunstancias que tiene por ejemplo el campo en la zona de Aranda de Duero y ves las circunstancias que presenta el campo en la zona de la Bureba y te puedo asegurar que no son realmente las mismas lo que digo es que los datos están para analizar perfecto pues vamos a algo que no sé ustedes a mí particularmente me pone particularmente de los nervios que el Banco Central Europeo lleve a cabo de nuevo una subida de los tipos de interés será de un cuarto de punto de un 0,25% lo que tendrá un efecto directo en el Euribor y en las cuotas hipotecarias de hecho los tipos suben al 4% y el Euribor a 15 de junio se sitúa en una media del 3,92% lo que a todas luces afectará Carlos al consumo afectará a todos nosotros al primero al Estado que empezará a pagar más cara la deuda y tenemos mucha deuda por lo tanto tendremos una factura importantísima pero no solo eso sino que hay que pensar realmente si las subidas de tipos que hemos tenido hasta ahora han ayudado a moderar los precios en nuestro caso la energía se ha moderado entre otros motivos por el pacto ibérico que nada tiene que ver con la subida de tipos de interés si a todas las empresas del sector primario les suben los tipos de interés tendrán que subir los precios y por lo tanto no estaremos consiguiendo el efecto y lo digo muchas veces porque posiblemente muchos de mis compañeros no estén de acuerdo pero cuando la economía esta es inflacionista por un sobrecalentamiento por un sobreconsumo la subida de tipos hace que se consuma al menos y por lo tanto bajen los precios vía oferta y demanda cuando los precios suben porque suben los insumos los factores que son necesarios pues para que bajes los precios tendríamos que comer menos lo cual yo creo que es un poco desagradable realmente pensar que van a bajar el precio de los alimentos porque va a caer la demanda de alimentos y esto va a hacer que haya un exceso en el mercado pues yo creo que es poco realista por lo tanto desde mi punto de vista se están utilizando recetas del siglo pasado para poner soluciones al siglo XXI en una situación en la que verdaderamente no se van a moderar los precios por la subida de tipos de interés y sin embargo se va a hacer sufrir a las familias porque van a subir los tipos de interés se va a hacer sufrir al Estado porque va a tener que pagar unos tipos de interés más alto y a las empresas porque o van o no van a invertir y van a atrasar las inversiones puesto que se requiere una rentabilidad mucho más alta o aquellas que están muy endeudadas incluso las podríamos poner en riesgo de crecimiento en riesgo de supervivencia en el corto plazo ¿de a qué plazo de meses se puede palpar el efecto? De todos modos decirte que esta subida de tipos de interés responde más a la subida de tipos de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos que a una situación coyuntural europea hay que pensar que el movimiento de capitales es mundial y por lo tanto si la disparidad entre los tipos de interés de Europa y de Estados Unidos es muy alta pues parte de los capitales irán a invertir en deuda pública por ejemplo americana que está mejor retribuida que la europea y yo creo que esta subida de tipos de interés en concreto está más en el entorno de ser congruente con la Reserva Federal con las últimas medidas que con la situación en Europa José Antonio en este caso yo aquí poco tengo nada que añadir pero realmente se lo faltaba ¿verdad? realmente es algo más que nada pragmático un comentario más que nada pragmático si no se identifica adecuadamente cuál es el problema que está sucediendo en el mercado y se aplica un mecanismo se aplica un método de prevención frente a ese problema erróneo porque no se identifica realmente cuál es el problema que sucede pues los resultados no pueden ser nada buenos y no pueden ayudar a resolver realmente ese problema se identifica la raíz del problema aplíquese el método adecuado o el remedio adecuado para solventar ese problema no se identifica realmente no vas a aplicar un remedio ineficaz pues vamos a un último tema de esta primera parte del programa porque esta subida de tipos no afectará solamente al consumo también a la firma de hipotecas que se desploma un 32% el mes de abril también descendió la cuantía promedio de estos préstamos aunque no tan fuerte un 6,4% alcanzando los 142.306 euros de hipoteca promedio en ese momento ahora mismo en nuestro país Carlos es una consecuencia más de lo mismo pero aquí hay un factor más importante y el factor más importante es que si no hay certeza si hay incertidumbre uno deja de invertir yo no voy a no sé cuál va a ser el tipo de interés el año que viene entonces vamos a esperar es probable que los tipos de interés el tipo de interés se paralice o se mantenga esperemos a ver qué es lo que pasa porque si yo en estos momentos me endeudo en una cantidad importante y me sube un punto el tipo de interés el año que viene si estoy firmando el tipo de interés fijo pues realmente podría tener problemas como normalmente para invertir a largo plazo una inversión que voy a pagar en 20 años puedo esperar espero también hay que tener en cuenta que tenemos unas elecciones a la vista siempre que hay elecciones y puede haber cambios hay muchos inversores que esperan y yo creo que esto también responde a esa situación a la incertidumbre por la evolución de tipos de interés y después a la incertidumbre porque no sabemos qué es lo que va a ocurrir en las elecciones de diciembre y por lo tanto esperar es gratis y este es uno de los efectos de la situación coyuntural que vivimos ¿qué recomiendas ahora? ¿fijo o variable? bueno no solo hay fijo o variable hay también mixto entonces posiblemente en estos momentos las opciones de mixto que hay son bastante buenas más pensando que cada gobierno todos los gobiernos están facilitando el cambiar de un tipo a otro con muy pocas restricciones para el consumidor entonces aún así uno tiene que ser consciente de que tiene que poder pagar el préstamo que esto es importante por eso digo que la incertidumbre en estos momentos es complicada aún así en mixto en estos momentos yo creo que hay ofertas a un horizonte temporal suficientemente amplio como para tener tranquilidad en tres o cinco años que es lo que se está firmando últimamente muy bien José Antonio ¿qué finalizas? pues realmente en esta materia lógicamente si suben los tipos de interés las hipotecas y sobre todo la gente que decida invertir buscará otros nichos de inversión donde la rentabilidad al menos a medio a corto o a medio plazo sea superior a la compra de un inmueble sobre todo sin saber si va a poder pagar ese préstamo porque antes de todo lo que hay que hacer es comer realmente pues hasta aquí nos damos la actualidad de hoy con ellos con Carlos Alonso de Linaje y con José Antonio López Rodríguez muchísimas gracias que disfrutéis este fin de semana largo y nos vemos pasándolo bien igualmente breve pausa ahora enseguida volvemos con la previsión del tiempo para este fin de semana largo en tan solo dos minutos últimos minutos de noticias 8 edición noche para contarles que según las entidades financieras el uso de la tarjeta de crédito está disminuyendo en pandemia se recomendaba para evitar el contacto pero ahora con la subida de los precios se está volviendo a usar más metálico para tener un control más preciso de lo que gastamos Lucía Reñón Los bancos alertan de un estancamiento en los pagos con tarjeta las entidades apuntan a que esta bajada del gasto es fruto de la incertidumbre de los españoles debido a la subida de los precios muchos coinciden en que pagar con tarjeta incita a gastar más de lo necesario ya que en muchas ocasiones se pierde la cuenta de lo que llevan gastado cosa que no ocurre con el dinero o el efectivo sin embargo hay quienes todavía prefieren la comodidad de la tarjeta hasta para comprar el pan al final con la tarjeta pagas con tarjeta pagas con tarjeta y al final te das cuenta de lo que al final hasta que no ves el extracto no te das cuenta de lo que gastas es más cómodo con tarjeta lógico lo que pasa es que hay que saber lo que se gasta no sacar con tarjeta y no controlar lo que estás sacando además te pone lo que te queda cuando lo gastas y si no lo apuntas coges en la parte de un papelito lo apuntas lo apuntas en la cocina que es donde estás y ya está es así mañana viernes día festivo por el curtillos tendremos una jornada calurosa en toda la provincia sol por la mañana y por anoche ambiente muy muy agradable cielos despejados hoy en el noroeste de nuestro país al igual que en toda la península ibérica aunque también se observaban las nieblas que ha habido en los valles a primeras horas de la mañana y en la situación prevista para mañana a mediodía siguen las altas presiones con nosotros y mañana entra aire cálido en niveles medios y altos de la atmósfera con lo que subirán las temperaturas en todo nuestro país también mañana ya digo será un día caluroso pero por la tarde se formarán nubes de desarrollo vertical que podrían dejar algún chubasco sobre todo en las zonas montañosas concretando para nuestra provincia para este viernes 16 de junio festivo en Burgos Capital por la mañana algunas nieblas en el Valle del Ebro que levantarán rápidamente para quedar los cielos despejados y por la tarde nubes de desarrollo más y más como vemos superando incluso los 30 grados mañana en Merindades y mínimas de 12-13 por el este y por la cara norte de la sierra sol por la mañana y por la tarde nubes de desarrollo máximas ya de 28-29 grados y mínimas de 12 centro y oeste también tendremos una jornada soleada en la capital llegaremos a los 28 grados de máxima y por la tarde irán creciendo nubes de desarrollo sobre todo por el noroeste pero sin más importancia en el sur también una jornada soleada alguna neblina matinal en el valle del Duero máximas que ya se acercarán a los 28-30 grados en esta zona y mínimas entre 11 y 12 con nubes de desarrollo por la tarde en el sureste pero sin importancia y en la sierra también sol por la mañana nubes de desarrollo por la tarde máximas de 27 grados y mínimas de 11 mañana en Burgos Capital tendremos una jornada soleada por la mañana por la tarde con nubes pero calurosa máximas como vemos de hasta 28 grados el sábado más calor aún llegaremos a los 30 grados pero por la tarde hay posibilidad de tormentas y chubascos que serán ya fuertes a muy fuertes el domingo incluso el lunes también continuarán estas tormentas mirar como ha vuelto a crecer la cascada hoy otra vez efectivamente así bajaba la cascada de Tobera tras las continuadas y fuertes tormentas de días atrás Tobera está cerca de Frías y es un pueblo que con sus cascadas y distribución de las casas se asemeja a un pueblo de nacimiento de Belén de Navidad y ya nos marchamos gracias como siempre por informarse con nosotros disfruten de este fin de semana largo como motivo del Corpillo buenas noches